¡Suscríbete al canal! Hemos presentado las 16 pancartas del 2022 de las 16 peñas. Todos los años hacemos la presentación. Yo creo que la gente estaba ya preparada y con ganas de poder recibir estas pancartas, como todos los años. Es un punto de aire fresco y bastante ácido, digamos, hacia un sector de gente que no le suele gustar salir en las pancartas. Pero bueno, así son las pancartas, así son las peñas. Se pidieron licencias o permisos, digamos, en este caso para poner hinchables en ciertas zonas tanto de fuera del Casco Viejo como el Casco Viejo. El ayuntamiento lo que dijo es que en esos lugares no permitía poner los hinchables y que trasladaríamos a otro lugar. Entonces nosotros eso lo hemos acogido como una prohibición de poner en los lugares históricos y se ha hablado y bueno, se van a trasladar a otros lugares porque tampoco queremos entrar en conflicto si tenemos otro sitio. También se están apretando porque hay comida, una comida popular en las cuales se ha metido sanidad y está pidiendo el menú, le tenemos que desglosar el menú. Y bueno, la peña que lo ha hecho se lo ha desglosado y le ha dicho hasta cuántos grados va a ir el vino. Entonces eso, creemos que la historia es que en la última tramo de los pre San Fermín les ha tocado a las peñas. Entonces con eso también queremos decir que mañana 1 de julio iremos al pleno. Hemos metido una moción que ha sido apoyada por PSN, por Geroa Abay y por H. Bildu. Y vamos, digamos, vamos a poner encima la mesa y vamos a denunciar toda la trayectoria que se ha venido desde la mesa de San Fermín, que fue puro humo, y todo lo que están haciendo pre San Fermín. Entonces también en positivo queremos poner que se ponga el año que viene, septiembre, empiece la mesa de los San Fermín a funcionar y que sea una mesa de verdad, una mesa en la cual todos y todas podamos colaborar y podamos participar al mismo nivel.